En este video les voy a enseñar a solucionar un problema que sale con el Diagnostic Link y las interfaces Nexic chinitas, las más económicas. Esta es la Nexic 1. Si tú la destapas por dentro, seguramente es una Nexic que se compró por 250 dólares, poco más, poco menos. El problema que da esa interfase con el Diagnostic Link es lo que está pasando aquí, que se conecta y se desconecta. El problema es este, el CGWP3. Entonces lo que hace la interfase no lo lee bien, no tiene buena comunicación con Central Gateway y te lo desconecta y luego lo vuelve a conectar. Ahí está otra vez conectando, te da información y todo y luego se cae otra vez. Este problema es exclusivamente de la Nexic, esta la 1, la chinita, este modelo, el más económico. Entonces nosotros para resolverlo nos vamos a ir a Tools, Options, Conexion y vamos a buscar ese CGWP3. Aquí estás. Y lo vamos a deshabilitar. También trae por default deshabilitado otro, pero vamos a habilitarlo. Ojo, no es el único que nos puede dar problemas, el CGWP3. Puede haber otros protocolos. Ahorita no traigo en la mente cuál otro más, pero este es el más común. Si tú te atuparás con algún otro problema, pues vas a tener que, obviamente, CPC y obviamente MSM y transmisión y brakes, no hay problema. De ahí para abajo podrían generar algún problema. Entonces nosotros deshabilitamos ese. Habilité yo este que estaba deshabilitado. Le doy a aplicar. Va a tardar un poco. Ok. Y ahí ya se va a mantener estable. Ya no va a estar... Pues como estaba haciendo, ¿verdad? Que conectaba, desconectaba, conectaba, desconectaba. Y le digo, esto es exclusivamente de la interfaz de este. La más económica, $250, $215, $270, por ahí cuesta esa interfaz, ¿verdad? Y ese problema, no más es con Detroit.